Bar Oxígeno, solo por Radio Oxígeno, respiramos buena música. Mi colección es de más de tres mil discos, y cada vez que tengo feria, me compro más. No puedo dejar el vicio, soy adicto al rock and roll. Quiero tener miles de tocadas, a mí la vida no vale nada. ¡Sin error! No puedo dejar el vicio, soy adicto al rock and roll. Quiero tener miles de guitarras, y cada rola que cante, cambiar. Par Oxígeno o Radio Oxígeno. Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios. Por nuestros labios, mordiendo la monta, sellamos este pacto escándico, es lo más íntimo. Y te preguntas por qué doy tantas vueltas, soy inconsciente. Estoy triste, señorero, no me conozco, algo dirá de mí. En más de una ocasión, me habrás encontrado un poco. Está trastornado, escúchame cómo voy a explicarte que algo tira de mí, que algo tira de mí. Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escucha. Tengo que respirar y respirar. Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escucha. Tengo que respirar y respirar. Tengo que respirar y respirar. Para aspirarme a los ojos y toma mis manos. Cogé mis manos. Cogé mis manos. No te preguntes por qué las tantas vueltas no te conoces. Estás prisionero, algo tira de mí. Algo tira de mí. Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escucha. Tengo que respirar y respirar. Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escucha. Tengo que respirar y respirar. Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escucha. Tengo que respirar y respirar y respirar. Tengo que respirar y respirar y respirar. Por Radio Oxígeno. Y yo tenía solo 17 años Cuando me miró, yo no lo pude entender Había en su mirada resto de una gran tristeza Y algo que decía, por favor, fíjate en mí, fíjate en mí Me dijo que sus padres se habían separado Y que nunca nadie le había dado un poco de amor Solo te decían, nena, yo te amo Y a cabo de ver los días, querían hacerle el amor ¡Hacerle el amor! Y yo tenía solo 17 años Y nunca nadie le había dado un poco de amor Y yo tenía solo 17 años Y nunca nadie le había dado un poco de amor ¡Hacerle el hijo, hacerlo no es el problema! ¿Sabes lo que sería si yo no sufriera de un problemita? Pasaba de ver hijo, hacerlo no es el problema ¿Sabes lo que sería si yo no sufriera de su rigidez? ¡Frigidez! Ella tenía solo 17 años Y nunca nadie le había dado un poco de amor No, 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 no... ¡Frigidez! ¡Frigidez! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No ¡Suscríbete. We go together. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video